Aproximadamente a los 50 años de haberse levantado, la capilla de la comunidad de Pucaypa, donde se venera a San Martín de Porres, fue derribada. Yo hice la primera capillita con ayuda así mismo, no de Estados Unidos solo, de aquí mismo hicimos de adobe y de techo de madera, era teja y así duró años, cerca de 50 años, 50 años pero ya, yo ya de aquí me fui a Estados Unidos y hace muchos años. Ahora, a su regreso retomó la sindicatura comunal y tuvo el propósito de levantar una nueva capilla. Ya dije, conversaba así con los demás aquí, vamos haciendo una nueva capilla, ya votemos eso, reuniremos dinero. Entonces ya yo vuelta, me eligieron nuevamente que yo sea síndico, entonces ahí sí me entré y dije, ahora sí vamos a hacer. Se cuenta con el apoyo de gente de la comunidad residente en Estados Unidos, quienes realizan actividades para recolectar recursos. También personas de otros sectores se han sumado. Como sea, como sea, con mis hijos, con amigos de allá, Estados Unidos que están, también hay unos sobrinos chachas, estos me apoyan y les pusimos a hacer. El material todo es donado, como piedra, grava, arena, el granillo. Yo, bueno, nosotros pagamos la máquina para virale y para cavar los cimientos. Con donaciones, gracias a Dios, para qué yo voy a decir que con nuestro plato comprado, no. Es donado todo. Los trabajos iniciaron el 5 de octubre. Están levantadas las paredes, pero la obra aún requiere mucha inversión. Todavía necesitamos mucho, mucho. Necesitamos como cemento, necesitamos arena, necesitamos ladrillo. Quisieramos una ayuda, que nos ayuden en el altar. Bueno, la mesa ya tenemos de oficina, en donarria. En el piso lo mismo, cerámica. La capilla será de mayor tamaño que la anterior. Mide 8.4 metros por 16.60. Va a haber un mirador encima, en la torre. Del campanario por arriba vamos a tener un mirador, que cuando tengan festividades, suban al mirador, la gente que puedan mirar a Girón, a los alrededores. En la torre, en el altar, eso es más complicado. Por lo que los trabajos son, o sea, los terminados ya tienen que ser finos. De porque hay así en las paredes y todo eso se va rápido, pero ya de aquí para adelante, de donde estamos, eso ya va a coger mano y tiempo también. Si vamos a, las ventanas va a tener uno con, póngase con cruz y todo, vamos a hacer con diseño medio ya moderno. El techo es metálico, eso va a ser metálico porque con las planchas y con teja. No se tiene una fecha exacta de terminación, pero se requiere la colaboración de todos los miembros de la comunidad. Sí se están levantando rápido. Sí colaboran, pero no todos, digamos que colaboramos. A veces colaboran unos, colaboran otros. A veces se llama a las mingas, pero hay algunos que vienen, algunos que no vienen. Un poquito más de organización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!